Apagones en Cuba, así estamos en La Habana hoy. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En el día de hoy les comparto un blog de esos que tanto a ustedes les gustan sobre vida cotidiana en Cuba. Enfocándonos principalmente, como se pueden haber dado cuenta en el título, con el tema de los apagones. Algo que en lo personal no había documentado en algún momento en el canal y creo que es el video específico e indicado para hacerlo. Pero debido a esto, con el tema de los apagones, que estamos muchas horas en Cuba sin luz eléctrica y demás, me di la tarea de salir a conocer otros lugares y documentárselos para que así conocieran otros barrios, algunos quehaceres como cubano que me tocaba hacer en estos días y todo esto lo estuve documentando. Porque obviamente, debido a todas las horas que nos quitan la luz eléctrica aquí en Cuba por estos días, no podemos quedarnos todo ese tiempo dentro de la casa con mucho calor. Entonces yo por lo menos aproveché el tiempo y salí para la calle. Como dice el buen YouTube cubano, huyendo de los apagones en Cuba. Como ven, hay mucho para contar y hay mucho para documentar. Espero que disfruten del video. Comencemos. Como les mencioné anteriormente, en el día de hoy vamos a estar documentando y visitando lugares en los cuales terminé, evitando estar todo un apagón dentro de mi casa. Por eso, la primera parada la vamos a hacer en San Francisco de Paula, una de las tantas zonas que conforman el municipio de San Miguel del Padrón aquí en La Habana, Cuba. Para que se ubiquen realmente en donde estamos, un lugar de interés muy reconocido por el cual se conoce esta zona y más por ustedes, los extranjeros y las personas que visitan Cuba, es el museo de Ernest Hemingway. Ahora bien, como San Francisco es un lugar que hemos frecuentado mucho en el canal, hoy vamos a visitar las afueras de San Francisco. Así fue como dimos con lo que se conoce como el asentamiento Las Piedras. Déjenme decirle que un asentamiento o asentamiento humano es lugar donde se establece una persona o una comunidad. O sea, el término asentamiento también puede referirse al proceso inicial en la colonización de tierras o las comunidades que resultan. Es justamente en estos asentamientos de La Habana donde muchas personas de otras partes de Cuba emigran a la provincia buscando una mejor vida. Y sin ningún tipo de autorizo o una propiedad que los acredite de que tienen una parcela o un espacio en el cual puedan construir, hacen su vivienda. Sinceramente, déjenme contarles que me dio mucha tristeza como viven muchos cubanos al día de hoy en estas zonas en específico. Gracias por ver el video. ¿Cuándo no veías? Mira, mira, si hay un pelito por allá por acá, vi que traían para pelear por 3.000 o 4.000 pesos. ¿Cómo fue? Sí. ¿Para pelear por 3.000 o 4.000 pesos? ¿De yuma? ¿De yuma? De raza. Ah, ya, ya. ¿Cuál es el mejor ahí de los dos? 300 pesos. Vamos ver el 4. ¿Qué pasa? 300 pesos. Así que... Ahora. Es que... Esto que les acabo de mostrar es un claro ejemplo de cómo Cuba literalmente está retrocediendo en el tiempo. En estos últimos tiempos, las generaciones futuras que vienen siendo los niños que están creciendo ahora, ya tú los puedes ver en la actualidad con un teléfono en la mano conectado a muchas redes sociales a pesar de la corta edad que tengan. Sin embargo, al presenciar esto lo vi algo contradictorio porque les cuento que esto hace mucho no lo había visto. Niños jugando en la calle bola, que es como se conoce aquí en Cuba, o canica en el caso de otros países. Jugando al trompo e incluso esto que es algo bien típico de Cuba, que son las peleas de peces que aquí en Cuba se le conoce como peleadores. O pez beta que viene siendo su nombre original. Continuando nuestro recorrido por San Francisco, miren algunas de las casas como son por aquí. Tienen como una elevación, tipo una loma que hay que subir después. Y quería detenerme aquí. Me encanta visitar estos barrios y encontrarme con cosas así. Esta iglesia, que ahora les voy a mostrar al alrededor, que se ve bastante colonial. La arquitectura se ve bastante colonial y es algo que a mí en lo personal me encanta cuando salgo a hacer este tipo de videos. Discúlpenme que estoy un poco agitado, pero vayan viendo como son las construcciones de las casas acá. Casi todas tienen como que elevaciones. Vaya, algunas le ponen hasta escaleras, pero no todas tienen esas. Entonces vean aquí la iglesia, ven con su corte colonial, que es algo que me encanta. Quisiera haber entrado, pero la veo cerradita. En algún momento tendremos la oportunidad de visitarla, quién sabe. Y bueno, sigo en mi ardua labor que tengo yo en el día de hoy. Bueno caballeros, apagón de los buenos. Seis y media de la tarde. Ustedes saben, ya yo me había sorprendido que si había pasado toda la mañana y toda la tarde y no nos habían quitado en el día. Vaya, yo dije, bueno, algo tiene que suceder. Efectivamente, tarde o noche nos las quitaron. Vete tú a saber a qué hora regreso. Disculpen la falta de iluminación, es que no tengo cómo alumbrar. Ah, aquí hay un poco de luz. Mi mamá desde la mañana o desde el mediodía estaba adelantándolo todo, lavamos, cocinamos, porque dijimos, bueno, si no lo han quitado en todo el día, no lo van a quitar por la noche. Voy a estar aprovechando la poca luz natural que nos queda, porque ahorita a las 8 de la noche oscurece y olviden el sonido de la olla de depresión porque no la puedo parar para grabarles este pedacito. Nada, como les estaba diciendo, no me pregunten porque no le encuentro explicación lógica al tema de los bloques. Había una supuesta programación en estos de los apagones que te la quitaban de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Una historia de esas, pero bueno, con mis cálculos y por todas las veces que me la han quitado día tras día, les digo que ya no hay horario fijo. De hecho, no sé si hoy me tocaba o no que me quitaran la luz. Pasó todo el día y me la quitaron ahora a las 6 y media de la tarde. Con estos apagones poco a poco comienza a bajar la batería de los teléfonos, que yo por lo menos medios de luz tengo una lámpara que la tengo media chivadita y funciona si acaso media hora. Y después yo y mi mamá nos alumbramos con la linterna de los teléfonos porque no tenemos más nada. A mi mamá sí tiene algunas velas. Los otros días ella compró velas y con eso nos iluminamos. En este caso a ella le dio tiempo terminar de cocinar. Pero ella en aquellos días que son las 9, 10 de la noche estamos sin luz, no hemos terminado de cocinar. Y ella tiene que cocinarla pobre a base de una vela porque no tenemos más ninguna fuente de iluminación. Otra cosa interesante, bueno, abrí la puerta de mi sala para ver si entra un poco de aire porque ya empieza a hacer calor. Nosotros los creadores de contenido aquí en Cuba. Imagínense el trabajo que estamos pasando para editar. Yo por lo menos me paso entre 4 y 6 horas sentado editando. Y imagínense, con esta intermitencia, entre esas 4 o 6 horas que te pasas editando, obviamente va a haber un punto donde te van a quitar la luz y tienes que guardar el proyecto porque si no te quedas sin luz, la laptop, el teléfono, la computadora en la que estés editando se te apaga o se te queda sin batería y se te echa a perder el proyecto y tienes que volver a editar el video desde cero. Yo estoy pasando un trabajo increíble para editarle los videos, así que apoyen a los caballeros que con eso me ayudan mucho. Ustedes saben que yo siempre se los digo, pero ahora se está haciendo más complicado crear contenido. En otras noticias, caballeros, no saben lo mucho que me ha servido este PowerBank que le agradezco increíblemente, no saben cuánto a el seguidor que me lo mandó porque verdaderamente me está sirviendo de mucho para tener bastante batería en mi teléfono y tener un poco más de carga extra con estos apagones. Así que si quieren salvarle la vida a su familiar o a su amigo aquí en Cuba, mándenle un PowerBank de los buenos de estos que te cargan, no sé, por 3 o 4 horas el teléfono y son súper úteos. Vaya, sin palabras, 10 de la noche, menos mal que tengo aquí el PowerBank con bastante batería porque si no no estuviera grabando esto, estuviera con el teléfono sin batería. Ya estoy estresado. No es fácil, no es fácil. Estoy aquí en la terraza de mi casa esperando a ver si viene la luz para poder cargar los teléfonos, para poder acostarme a dormir que mañana tengo que trabajar. Y nada, aquí estamos. No se lo pierden, no se lo pierden. Estoy en pleno apagón con la poca batería que le queda al rector adelantando contenido para ustedes en estas semanas. Sin palabras. No se lo pierden, no se lo pierden, no se lo pierden. No se pueden dar cuenta, estamos aquí en 26, una vez más en el municipio de Nuevo Vedado. Vine aquí a hacer unas gestiones, entre ellas ir a grabar la casa de un seguidor que puede ser tu casa también, así que este correo que está apareciendo en pantalla es para eso mismo, para que me escriban y me digan oye Jonathan, visita mi casa, visita la zona o el barrio en el cual yo residí en algún momento. Aproveché para grabarles el recorrido, incluso tengo que pasar por el correo Déjenme explicarles que es increíble la intermitencia que hay en Cuba en estos días con el tema de los apagones. Yo estaba en mi casa, había luz. Fui a la Virgen del Camino al correo y no había luz, entonces no pude hacer la gestión que tenía que hacer. Pasé por 10 de octubre y sí había luz. Y creo que aquí también en Nuevo Vedado hay luz. Pero bueno, el lunes, los agromercados no abren los lunes. Estamos completamente vacíos. Ahí por si no lo ven está la pizzería Todos Pizzas. Una pizzería aquí de 26 que las personas me han recomendado muchísimo. Dice que las pizzas están muy buenas. En algún momento si las pruebo se las contaré. Aquí hay una punchera. Sé que esta calle o esta parte de aquí es Ardecoa. Porque aquí viven unas amistades mías. Y bueno, casualmente estamos en 26 Santa Teresa. Casualmente en nuestro recorrido, aunque no se vea muy bien, estamos ingresando al zoológico 26 Caballero. ¿Desde cuándo? Yo no visité el zoológico. Yo creo que la última vez que lo visité tenía, qué sé yo, unos 15, 16 años. La parte de 26 no se asombren con las casas. Ya me dio bastantes pre-infartitos cuando caminamos por allá por Coli. Pero no es para nada impresionante que en esta zona también hayan casas, super casas, vamos a llamarlas así. Y la arquitectura es fascinante en esta parte de La Habana. Déjenme decirles que el viaje hasta aquí fue un poco complicado. Y yo lo fácil que llegaba a 26 porque yo estuve alrededor de un año trabajando en esta zona. Así que me la conozco, digamos, entre comillas, bastante bien. Y bueno, imagínense que de La Virgen del Camino, donde estábamos anteriormente, tuve que coger un rutero de 5 pesos que me dejó en porvenir 10 de octubre. Ahí me empaté con unas 6, 9 que venía. Ustedes saben, ¿no? Y a esta hora, horario pico, que la gente está yendo al trabajo. Y eso, vaya, no les puedo explicar. Y con esas 6, 9 fue que pude llegar aquí a la ciudad deportiva, por la parte de 26. Y bueno, se puede decir que con los zapatos en el churre, todo sudado, pero ahí estamos pasando por el zoológico de 26. Debe ser una experiencia totalmente alucinante, después de mucho tiempo que yo no he visitado el zoológico, entrar y ver con qué me pude encontrar ahí adentro. Incluso, vaya, a lo mejor no me encuentre con nada. Así que si les parece bien la idea, comenten ahí abajo, si nos metemos en el zoológico o no, en otro video. Miren, esta figura siempre me ha gustado. Al lado de esta parada siempre supe que estaba el Barbarán Pepito's Bar. Me encanta ese lugar en el sentido de que lo ambientaron en una película muy famosa de aquí de Cuba, Vampiros en La Habana, de ahí el nombre de Pepito, que es el principal de la película. Y cuando entras hay muchas referencias a la película, que es un largometraje animado. Ok, alucinando ya con las casas aquí. Esta está con un poquitico fuerte pintura, pero bueno. Miren esto. Sin palabras. Y aquí, vaya, por estas primeras casas que me he dado cuenta, hay muchas que tienen garaje. Ustedes saben, la prosperidad. No, no, y la casa sigue. Vaya, llega a mediación de cuadros, sin palabras. Estoy tratando de ubicarme con la casa del seguidor. Ya estoy agitado, tú de subir tremenda loma. Le pregunté un señor que parece que es aquí de la zona y me dijo que bajara. Vamos a ver si voy a ir con ella. Ay, llegamos a la casa. Coño, estaba lejos, caballero. Déjemos hacerle unas cuantas fotos para el seguidor enviársela. Hoy, como se pudieron dar cuenta, pasé por el agromercado a comprar algunas cosas. Lo primero que tengo que decirles es de qué sirve comprar una de estas habas en 5 pesos si se me rajó. Tuve que cargar con todo esto en la mano, imagínense. Pero bueno, menos estos tres abogates me salieron en 59 pesos. Esta mano de plátano. 20 pesos esta mano. Y esta mano de plátano fruta, que es verde, la voy a poner a madurar en 25 pesos. Como aclaración, déjenme decirles que ahora ir a un lugar en específico a resolver X cosas se complica aún más con este tema de la luz eléctrica. En el sentido de que si vas a ese lugar sin previo aviso, sin llamar, sin avisar y no hay corriente o luz eléctrica, te jodiste. Por ponerles un ejemplo, yo ahora mismo acabo de regresar de la calle. Cogí un taxi desde mi trabajo directamente a paquete semanal, que es donde copio mis series y mis películas favoritas de la semana, incluida La Casa de Dragon o House of Dragons, que es una serie que me muero por ver, pero en la casa donde copiaban el paquete semanal no había luz eléctrica. Tuve que dejarle el disco externo y decirle, bueno, vengo más tarde a recogerlo, cuando venga la luz me copias toda la lista que te dejé, porque si no tendré que ir en otra ocasión o visitar la casa en otro día. Entonces, ¿qué pasó? Que me di el viaje por gusto. Gasté 50 pesos por gusto en taxi desde el trabajo hasta el paquete semanal. De esta manera ponemos punto final a nuestro video en el día de hoy, del cual espero que les haya gustado, que hayan sacado algo que les resulte interesante y que hayan descubierto más rinconcitos y barrios de Cuba. Yo mientras sigo aquí resistiendo a estos apagones que me tienen mal, ahora mismo grabando esta voz en off, estoy en apagón por al menos 4 o 6 horas, los invito a que dejen su like, compartan el video con un amigo y comenten todas sus impresiones allá abajo en la caja de comentarios, además de suscribirse a esta genial familia que cada día más va creciendo. Estoy súper orgulloso de eso y súper feliz. Nos vemos la próxima semana, mi gente linda, con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose. Pura vida. Pura vida. ¡Gracias!